Bueno, y la nota que se ve ahora es la nota del policía que suena... ¿Eh? La nota esa que vimos el otro día, la del policía que empezó a presentar su... Bueno... Sí, afirmaba me hacía en... Sí, afirmaba me hacía en... Inmediaciones de Calle Derky, al 800 Sí, afirmaba me hacía en... Sí, afirmaba me hacía en... Inmediaciones de Calle Derky, al 800 Sale vivo de aquí Ya todas las semanas, Luis Marenguini haciéndole alguna broma a Cachimbo Pobre Cachimbo, ya no... Ya viene con miedo al ser el programa, me parece No va a entrar Luis Marenguini y sabe que alguno se va a mandar Por ejemplo, ¿cuál se mandó, Poblito? Bueno, estaba Cachimbo muy entretenido charlando con sus muñequitos Con el señor Jirafales, con la gata Beatriz Hasta que la gata Beatriz se pone muy cariñosa y le pide que le dé un besito En el momento que se va a acercar... Pasó esto ¡Partar! Hasta el próximo programa, muchas gracias Me voy a comer torta Que la pasen lindo, eh Sí Betty te quiere dar un beso Betty, me quiere dar un besito Te saludo acá, Betty Ahí está Oh ¡Feliz cumpleaños, cachimbo! ¡Bien pues! Siempre Felipe Ahora vas a comer torta Vas a ver Vas a comer torta Bueno, chau Chau, nos estamos viendo Chau, chau Lucky Chau Gracias, sí Tras la chau Chau Chau, chicos Gracias por venir Para abrir Tráeme la cámara Tráeme la cámara Tráeme la cámara Se escondió Se escondió Sácale, sacale la... Chao, hasta el próximo programa Quedate con la cámara esa Chao No seas malo Un ratito Cuando salimos A caminar entre la gente Yo camino Un ratito Nada más Tengo miedo de perderme O que me pisen ¡No! 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 Nadie sale Vivo de aquí Bueno, habíamos dicho que esto es una especie Como de tributo a televisión registrada Pero venadense De los famosos de acá Me dijeron que hay algunos parecidos Por ahí dando vuelta Encontramos un par de gente parecida A personajes de televisión Dibujitos animados Gente de la política En fin, varias cosas Y... Estuvimos trabajando mucho, mono Parecidos entre personas Celebres y aquellas que no lo son tanto Una cosa mega rara Pero... Mira lo que es esto que se me perdí Ahora... Ahora... ¡Viva! 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 Para visitarte en mis 600 Me pusiste cara de pantera Cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo Y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo Voy a traerlo para impresionarte Tengo un tractor amarillo Que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo Porque ya es la última moda Hay que comprar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más barata De tener descapotable Pa, 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 pa 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 Nadie sale vivo y al ir Ah, ya estamos de nuevo Ya volvimos Avisamos Aires Bueno muchachos esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Será hasta la semana que viene Con otra nueva edición de Nadie sale vivo aquí Habrá más errores Seguramente porque la gente no se está cuidando Nosotros nos estamos viendo Atención gente de Venado La cámara está prendida Nadie sale vivo de aquí Bien, feliz Música Baha Sous-tit timbre Música Música CC por Antarctica Films Argentina